Doña Marta, ¿qué se presentó el día de hoy? Bueno, hoy lo que tenemos, y para explicarlo de la forma más sencilla, es un sistema que nos permite a los tomadores de decisiones, pero sobre todo a los directores de hospitales, a la gerencia médica, a los directores de redes, a los directores de servicios de salud, verificar cómo está trabajando su hospital todos los días. Se verifica si empezaron a la hora que correspondía, verifica cuánto duró la limpieza, verifica a qué hora terminó el servicio en la sala de cirugías, por ejemplo, y entonces esto se vuelve elemental para la toma de decisiones, no solo del director médico de cada centro, sino nuestro a nivel de junta directiva, para ver qué tanto nuestra infraestructura puede colaborar en la atención, no solo de las listas de espera, que son elementales, sino del día a día, para que no solo avancemos con las listas de espera, sino también con aquellas personas que van reingresando. Mediante una estructura de un método DELFI, llegar a cuáles son los indicadores más importantes que los mismos gestores de las unidades creen que son los más idóneos. Como lo dijo doña Marta, haciendo todo el proceso de los indicadores, llegamos a contabilizar 600, aquí tomando en cuenta los del Plan Nacional de Desarrollo, los del Plan Estratégico Institucional, también los del Plan Táctico de la Gerencia Médica y el Plan Presupuesto de la Gerencia Médica, además de la batería de indicadores que se usan en el primero y segundo nivel a través del Plan Presupuesto. Podemos monitorear lo que está pasando con la lista de espera quirúrgica. Lo vemos acá en el caso nacional, como ya a partir de abril, que se fijó como esa línea base de las acciones que ha venido implementando y pudimos rápidamente, con un esfuerzo por revisar cada uno de los casos, por hacer depuraciones, por resolver los casos quirúrgicos más antiguos, tener un impacto muy importante en cuanto a esos tiempos y vemos cómo ya en la parte quirúrgica venimos prácticamente en una tendencia a alcanzar esta meta que nos hemos propuesto a los seis meses y una nueva meta de una reducción del 50% de los tiempos a los 12 meses. Además nos permite determinar incluso si hay espacios que quedan sin uso y que pueden ser utilizados, tal vez no para la labor ordinaria del día a día, sino para precisamente poder colaborar en las listas de espera. Y aquí importantísimo, que puede ser que un hospital tenga espacio en sus salas de cirugías y otro tenga todas sus salas de cirugías ocupadas. Esto implica que en un esquema de gestionamiento de salas de cirugías, el hospital que tiene ocupadas todas puede pedirle auxilio al que no las tiene ocupadas para avanzar en una buena atención. A partir de este año, el EDUS incorporó una evaluación del usuario de los servicios de salud y eso se ve reflejado en este sistema y es elemental que los usuarios de nuestros servicios de salud nos califiquen. Créanos que esto nos permite valorar qué aspectos debemos revisar, qué cambios debemos mejorar y siempre en el entendido de que nuestros servicios de salud no solo deben darse de calidad, pero también de calidez.